lectura de la carta de san pablo a los efesios hermanos ya no sois extranjeros ni forasteros sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de dios estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y al mismo cristo jesús es la piedra angular por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al señor por él también vosotros entráis con ellos en la construcción para ser morada de dios por el espíritu palabra de dios al salmo nos unimos todos diciendo id al mundo entero y proclamad el evangelio alabada al señor todas las naciones aclamadlo todos los pueblos id al mundo entero y proclamad el evangelio firme su misericordia con nosotros su fidelidad dura por siempre id al mundo entero y proclamad el evangelio nosotros como hijos de dios vamos en ese crecimiento espiritual de creer de esos grandes regalos del amor de dios pero vemos como un enemigo nos quiere sembrar la duda quiere desviarnos del camino que dios tiene para con nosotros por eso la oración nos lleva a tener fe a creer en esos grandes regalos del amor de dios hoy estamos celebrando esta fiesta del apóstol tomás escuchemos con mucha atención ese santo evangelio el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san juan gloria a ti señor tomás uno de los doce llamado el mellizo no estaba con ellos cuando vino jesús nosotros discípulos le decían hemos visto al señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado no creeré ocho días después estaba otra vez con sus discípulos dentro y tomás con ellos se presentó jesús en medio estando las puertas cerradas y dijo la paz con vosotros luego dice a tomás acerca aquí tu dedo y mira mis manos trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyendo tomás le contestó señor mío y dios mío dícele jesús porque me has visto has creído dichosos los que no han visto y han creído palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos la luz del espíritu santo para poder comprender ese llamado de dios de creer en sus promesas de confiar en esa obra maravillosa que dios hace en nuestras vidas es el amor de dios que nos lleva a creer a confiar a estar en para que así podamos ver grandes veniciones que lo imposible se hará posible acompañado del amor maternal de la santísima virgen maría con todos los santos y angeles de dios amén mis queridos hermanos y hermanas veremos como en este texto de la sagrada escritura estará el apóstol tomás uno de los doce llamado el melliz no estará con ellos cuando vino el señor como lo dice el evangelio de san juan capítulo 20 verso 19 ellos con ganada alegría le dirán hemos visto al señor pero vemos como tomás contestará de una forma incrédula si no veo en sus manos la señora de los clavos si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado no creeré y acordemos que el señor siempre nos enseña la fe siempre cuando el señor venía a cualquiera de los que estaban enfermos o que se encontraban con el señor alguien le pedía orar por un familiar el sanar a alguien en especial el señor siempre se caracteriza por eso mirando la fe de aquellas personas que creen y confían en lo que el señor va a hacer vemos como muchos días después el señor de nuevo se presentará a sus apóstoles dirá la paz esté con ustedes luego dirá Tomás acerca aquí tu dedo y mira mis manos trae tu mano y métala a mi costado y no seas incrédulo sino creyente de una forma el señor lo reprende fuertemente porque ha estado con el señor Jesús y no cree y el señor ya lo había anunciado a través de la pasión de lo que iba a vivir pero vemos como la duda está ahí en algunos que no creen que el señor ha resucitado y entre esos está Tomás pues ahora el apóstol le contestará señor mío y Dios mío ahora el señor le dirá porque has visto has creído dichoso los que no han visto y han creído y ese creer significa tener fe así como el señor hablaba con cada uno de los que hacían esos milagros prodigios le decía según tu fe así será por eso por eso es importante de que no duremos porque hay un enemigo que nos persigue para que no entremos en este regalo de Dios en este regalo de gracia o en esa vida espiritual que Dios nos da para comprender ese camino que Dios tiene para con cada uno de nosotros hemos visto los milagros del señor y no dudemos sino más bien seamos constantes en ese camino que Dios nos da de creer de confiar porque lo imposible se hace posible y es la reprensión que el señor tiene con el apóstol que recibirá una lección y que el señor le irá dichosos los que creen sin haber visto porque es la obra de Dios que actúa de una forma tan especial maravillosa en nuestras vidas por eso cuando vengan momentos de pruebas no dudes que hay que hacer intensificar nuestra oración estar más aún con el señor decirle al señor que le entregamos ese momento que se está viviendo o esa dificultad esa calumnia o esas situaciones que muchas veces juzgan señalan pero la obra viene de Dios por eso creamos en él para ver grandes regalos de su amor ahora veremos esa gran misión que el apóstol tendrá en su vida aunque lo siendo muy culto será un enamorado de Dios y de allí comenzará a evangelizar en Siria en la ciudad de Edesa después se trasladó para fundar la primera comunidad cristiana en Babilonia en Mesopotamia donde permaneció siete años cuando se embarcó por la India y después Musiris donde ya existe una próspera comunidad judía que en poco tiempo se hizo cristiana viajó por todo el país hasta llegar a China impulsado siempre y solo por amor al evangelio después de estar de vuelta a la India tuvo una muerte de mártir atravesado por una lanza en la actual Chennai vemos en cada uno de los apóstoles unas características y eso nos enseña a que nuestra confianza está en Dios que nos abandonamos en Él para ver obras grandes y maravillosas cuidado con dudar porque la duda lleva a desprestigiar eso tan hermoso que el Señor hace busquemos siempre la fe de confiar de estar en Dios para ver esos grandes milagros de su amor ahora les invito para orar para que vamos reafirmar nuestra fe quitar toda duda si estás pasando una situación difícil es confiar en el Señor porque para eso nacimos para ver grandes visiones regalos de su amor para la muerte en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Señor Jesús gracias porque estás siempre con nosotros nos muestras esa voluntad del Padre que has venido a salvarnos el de poder entender estos regalos del Reino pero cuando vengan momentos de prueba en lo personal en la historia no dudemos del amor de Dios sepamos confiar creer en esa obra maravillosa que Dios sigue realizando en la humanidad que lo imposible se hará posible porque es orar desde el corazón es abandonarnos en la voluntad de Dios para que podamos ver obras grandes y maravillosas que nos llenan de gozo de alegría de proclamar al mundo las maravillas de nuestro Dios que lo imposible se hace posible el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que sean a ustedes y les acompañe siempre Amén ahora te invito a servir esta hermosa frase tomada precisamente del Evangelio que hemos proclamado de San Juan capítulo 20 verso 28 el asombro que tendrá el apóstol Tomás Señor mío y Dios mío que nada nos haga dudar del amor de Dios de creer de tener fe de ver esas obras grandes y maravillosas que Dios sigue escribiendo en nuestra vida en nuestra historia para ver esos grandes galos del amor de Dios bendiciones no se te olvide seguirme en las redes sociales Padre Cifranco compartiendo los regalos del cielo a los hombres que aman al Señor gloria a Dios en el cielo y en la tierra para